Internacional, Argentina, fallece Monseñor Cardelli, obispo emérito de San Nicolás de los Arroyos. Monseñor Héctor Sabatino Cardelli, obispo emérito de la diócesis de San Nicolás de los Arroyos, Argentina, falleció este lunes 7 de noviembre a los 81 años de edad. Monseñor Cardelli nació en Godoy, provincia de Santa Fe, el 30 de agosto de 1941. Ordenado sacerdote el 21 de septiembre de 1968 en Rosario por Monseñor Guillermo Volati, arzobispo de Rosario, fue párroco desde 1976 en la parroquia María Madre de la Iglesia, situada en Barrio Mateu de Rosario, la cual impulsó con vigor para desarrollar su escuela. Fue el fundador de la pastoral familiar en la parroquia María Madre de la Iglesia y en la actualidad se continúa firmemente con esta catequesis. Fue elegido obispo titular de Fornos Mayore y auxiliar de Rosario el 15 de mayo de 1995 por San Juan Pablo II. Ordenado obispo el 14 de julio de 1995 en Rosario por Monseñor Eduardo Vicente Mirás, arzobispo de Rosario, el 21 de febrero de 2004 tomó posesión de la diócesis de San Nicolás de los Arroyos e inició su ministerio pastoral como séptimo obispo de San Nicolás el 1 de mayo de 2004. Renunció por edad en el año 2016, residiendo desde esa fecha en la archidiócesis de Rosario, donde colaboraba pastoralmente.